Música Yo en el vertedero, allá yo recupía lata Y a veces trabajaba unos 5 horas Hacía como 7 dólares Música La maestra de Pro Niño Nos pide los cuadernos que es lo que tenemos Y así es, nos pone a estudiar De ahí cuando terminamos, nos ponemos a jugar Música Música Mi papá es muy trabajador Que lo toma un poquito Música Y ahora me pongo las pilas para terminar luego mi tarea Música Música Y barbies Me gusta hacerle su ropa Música Música Yo tengo 11 años Y mi casa es de caña Y yo pongo caña Y para subirla al año Música Música Tengo 12 años Y vivo en Alto de Jalisco Música Música A los niños que no tienen estudio Que les digan a los papás que los necesitan a estudiar Música Música Me gusta ir a pescar mucho Música Música Me puedo grabar y salir trabajando para hacer algo en la vida Música 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 Me doy camiones de arena Dos horas Música Música Como mi papá iba a trabajar para cobrar No teníamos nada que hacer Y ya no trabajábamos ya Música Se acumula y se acumula Y se golpea Cae encima de otros de otros Se pelea Música 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 En el colegio estoy con mis amigos Me siento bien Me siento cómodo Música Música Estudiar Hasta la universidad Música Música Ser maestra Música Música Yo empecé a cantar Música 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 Mi barrio es muy bonito Pero pues no es tan seguro Aquí hace como unos tres años Matan a muchas personas Bueno, la ayuda que me ha dado por niño Principalmente fue que yo dejara de trabajar Ese tiempo lo gastaran en horario extra clase Buenísimo porque fue buenísimo porque a mí me pagaron también el estudio Me daban un kit escolar Me daban los útiles Era muy chévere porque a uno lo llevaban al médico Fue el oftalmólogo Y era muy chévere Música 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 Música